La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad de Camburetá estuvo realizando entrega de plantines de diferentes variedades de hortalizas. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar de alguna manera a la economía del hogar y así también promover la producción familiar. A todos los habitantes del distrito de Camburetá se estuvo priorizando, por eso no se estuvo lanzando por lo que es redes sociales, entonces se hizo priorizar el distrito de Camburetá en la entrega de plantines. ¿Cuántos plantines se entregaron ya? ¿Ya culminó la entrega, si no me equivoco? Sí, aproximadamente una cierta cantidad, no sabría decirte, porque son muchos plantines, pero aproximadamente entre 200 y 250 personas se estuvieron... ¿Y de qué plantas? O sea, ¿qué fertilizas? Y teníamos de acelga, remolacha, repollo, berenjena estábamos teniendo también, y para lo que le alcanzó algunos plantines de frutillas también, sí. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? ¿Se mostraban agradecidas o decían, bueno, qué sé yo, a partir de ahora voy a hacer mi huertita, o algunos que ya tienen por ahí, ¿cómo fue el resultado en ese sentido? Todos se fueron muy contentos, agradecidos con la entrega de plantines. Se nota también que hay gente que siempre son de familias numerosas, entonces esta clase de actividades también ayuda un poco a lo que es el sustento de la economía, de alguna forma de la familia, supongo que por ese lado también es la propuesta, ¿verdad? Sí, 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 así mismo, tratamos de apoyar a toda la gente, a todo lo... Pero, gracias a Dios, sobró, como se dice, sobró plantines y pudieron llevar, por ejemplo, a veces venía el señor y la señora, a todos le alcanzó, a veces venían entre tres de un mismo hogar, a todos le alcanzó por igual. Y por el momento, si hay personas que todavía no pudieron retirar, que sean de Cambretá, que estén necesitando, ¿también todavía pueden retirar o ya no? Sí, pueden retirar, pueden retirar todavía. El martes estuvimos haciendo la siembra nuevamente de todas las semillas que estábamos teniendo, y estamos teniendo también ahora algunos plantines todavía que sobró de la vez pasada para la gente que necesita y que quiera acercarse. Hasta el momento se llegó a entregar más de 250 plantines a las personas que se acercaron a la huerta municipal y aún cuentan con plantines para quienes aún no pudieron retirarlos e invitan a la ciudadanía a pasar por las oficinas de 8 a 12 horas.